Hace ocho días hablábamos sobre los cantos parodia, los cantos no litúrgicos, los cantos para evangelizar y los cantos protestantes. Este video es la continuación del que publiqué hace ocho días, por lo que si no has visto la primera parte, te invito a que vayas a verlo, para que puedas comprender mejor la información en esta serie de videos que estoy presentando. Continuando con el tema, hoy hablaremos de un problema fundamental que nuestros cantorales que compramos en tiendas católicas o de internet tienen. Este problema es la presencia de cantos con acordes erróneos, cantos sin autores y cantos con letras equivocadas. Empezaré por desglosar cada punto para que lo comprendas mejor. Los cantos con acordes erróneos son letras que vas a encontrar en los libros de tiendas católicas o en páginas de internet muy a menudo. Muchas veces vienen editados por personas con baja preparación musical, no tienen alguna partitura como base, trayendo únicamente una letra pequeña con acordes en el coro y únicamente la primera estrofa. Esto con el tiempo tiene sus consecuencias, veamos por qué con este ejemplo que te pondré. Ana y sus amigos se les ocurrió la idea de formar un coro nuevo dentro de la parruquia. Con la ayuda de la catequista y algunas otras personas, compraron guitarras y comenzaron los primeros ensayos. Con los meses, fueron a una tienda católica y compraron algunos cantorales con pasta de color verde y azul. Con motivo de la fiesta patronal, el padre les pidió que se aprendieran el canto Pueblo de Reyes del Sacerdote Luciendeis. El padre les compartió en sus redes sociales el audio original del canto. Ana comenzó a buscar junto con sus compañeros la letra en los cantorales y al comenzar a ensayarlo, se dieron cuenta que los acordes del audio no tenían nada que ver con los del cantoral que habían comprado. A partir de ahí, Ana comenzó a quebrarse la cabeza y se daba cuenta que solo unos pocos acordes del canto se escuchaban en armonía con lo que cantaban. Empezaron a darse cuenta que les faltaban otros acordes y que realmente como lo estaban sacando se escuchaba re feo. Ana se le ocurrió buscar en YouTube el canto Pueblo de Reyes, pero también se dio cuenta que cada quien cantaba el canto con los mismos acordes que ella tenía y lo peor de todo, cada quien lo cantaba a su manera, con una tonada distinta y con estrofas diferentes en ocasiones. Partiendo de aquí, ¿a cuántos de ustedes no les ha tocado ver lo mismo en algunos coros de su parroquia? Seguramente varios. Como pueden darse cuenta, a veces los acordes que vienen en las letras de los cantorales son erróneos o están en un tono no adecuado a su voz. Imagínense lo que le pasó a Ana. Tocaba algunos acordes que no concordaban con su voz y se escuchaba feo. Seguramente, al tratar de corregirle los acordes, le tachó, le borró, le puso corrector y se comenzó a ver muy feo su canto oral. Es más, como era tan pequeño el espacio, los acordes apenas eran visibles y no se entendían en algunas partes. Amigo o amiga, si te sientes identificado con este punto, deberás analizar entonces si es adecuado este tipo de cantorales para ustedes. Siguiendo con la explicación, ahora veamos el segundo punto. Cantos sin autores. Para poder explicarlo, sigamos con la situación de Ana y su coro. Los chicos del coro se sintieron frustrados y sabían que lo que tocaban y cantaban simplemente no pegaba. A unos días de la fiesta patronal y con este retraso, estaban totalmente confundidos y decidieron persuadir al padre para que quitara el canto y pusiera otro más fácil. El sacerdote, ante esta situación, no le quedó más remedio que quitarlo y les pidió que cantaran el canto reunidos en el nombre del señor. De igual forma, les envió el audio original al grupo de WhatsApp. El coro estaba feliz y alivianado por el cambio. En el próximo ensayo, buscaron en sus canturales el canto y se llevaron la sorpresa que solo estaba la letra y no tenía sus acordes y ni su autor. Los guitarristas del coro se preocuparon, pero Ana, inmediatamente en su celular, comenzó a buscar en internet el canto, pero se encontró con la misma situación anterior. Estrofas diferentes, acordes que no concordaban, les quedaba muy alto en la voz y las dos últimas estrofas no traían anotados los acordes. Ana, muy desilusionada al no tener experiencia y no saber dónde buscar, decidió cantarlo como cayera ya. Les pidió a sus amigos que consiguieran la letra o que sacaran una fotocopia a su cantoral comprado. Se llegó el día y antes de la misa, Ana estaba muy nerviosa. De pronto, se le iluminó la cara al ver a otros miembros de otros coros con experiencia y decidió llamarlos pensando en que su problema estaba resuelto al cantar juntos. Analizando aquí, podemos darnos cuenta de otro problema más, la falta del autor en algunos cantos. Muchas de las veces por la falta de experiencia, no se nos ocurre poner en Google Autor del canto reunidos en el nombre del señor con acordes. Así, era tan simple solucionar el problema o al menos tendríamos altas posibilidades de encontrarlo adecuadamente. En WhatsApp, muy a menudo la gente me manda fotos de letras sin autores de sus cantorales comprados, preguntando por los autores de los cantos porque la letra se les hace atractiva. Siempre les pregunto, ¿por qué buscas cantos que no sabes cuál es su origen? Siempre les pregunto, ¿ya estudiaste los cantos básicos que te recomendé? Normalmente la respuesta es no. Siempre sugiero aprovechar el tiempo, sobre todo a las personas principiantes o con poca experiencia, antes de pasar a terrenos desconocidos. Para poder explicar el tercer punto de cantos con letras equivocadas, continuamos con el desenlace de la historia de Ana. Ana estaba muy feliz y alivianada porque vio mucha gente de experiencia de otros coros que iban a cantar con ella en la misa. Pidió a sus integrantes que compartieran sus copias y cantorales con las personas que iban a ayudarlos, pero como no alcanzaron, dijeron algunos, no se preocupen, sí sabemos el canto. En ese momento, sonó la tercera llamada y comenzó la procesión de la entrada hacia el altar. Comenzaron a cantar la parte del coro y al llegar a la primera estrofa, la mitad del coro quienes tenían la copia de Ana cantaron igual, pero quienes llevaban otros cantorales cantaron otra estrofa. Esto provocó que se calmaran al instante. Un silencio invadió la parroquia y Ana decidió volver a comenzar la primera estrofa. Algunos la siguieron y otros simplemente se quedaron callados. Todo volvió a la normalidad al llegar al coro, pero al empezar la segunda estrofa, cada quien cantó algunas palabras diferentes, ya que los cantorales eran distintos. Lo peor de todo fue que quienes no habían ensayado con Ana, le pusieron una tonada distinta y se descoordinaron todos. Hubo gente de la asamblea que se reía, otras gentes solo miraban al coro. Hubo algunas que guardaron prudencia y otras que no hicieron caso. Esto sucedió una y otra vez con los cantos de la misa. Al terminar, Ana estaba llena de malestar y desánimo, por lo que decidió poner más atención en pequeños detalles que hacen una diferencia a la hora de cantar. Analizando este tercer punto, podemos darnos cuenta que muchos cantorales varían la letra, inclusive llegan a ser cambiadas por otras distintas estrofas. Muchas letras no suelen ser respetadas con respecto al autor, y conforme pasa el tiempo, se van transmitiendo errores durante el canto. Se aprende mal y así durante muchos años se canta. Cuando llega alguien a poner orden en todo esto, muchos coros que se conformaron en este tiempo se enojan y salen con la famosa frase Aquí así se canta y así viene en un cantoral aprobado por una librería católica reconocida. En conclusión sobre estos tres puntos, podemos decir que Nunca confiarse del todo de los cantorales que se compran en librerías católicas. Siempre hay que comparar las letras cuando se tienen diversos cantorales o copias. Fijarse que traigan los acordes la mayoría de cantos. Que traigan una letra grande y visible. Los cantos traigan autores o al menos si son forjados en la tradición, traigan la leyenda de uso popular. Te invito a que veas el próximo video. Seguiré hablando de otro aspecto importante a tomar en cuenta para saber si tu cantoral es adecuado o no. Sígueme en mi página de Facebook y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!